En la calle de los barrios, denunciando las mentiras de los barrios, por la calle del medio Están viendo lo cerca que están los mechurrios a mi espalda, eso es la refinería de Amuay Eso explotó hace dos años y afectó todas las viviendas del sector donde hoy estoy caminando Estamos en el sector Alí Primera 1, en Punto Fijo, municipio de Los Taques Y vamos a visitar la vivienda de una compatriota que nos dio cobijo Todo hay que decirlo, aquí nosotros logramos almorzar en este trabajo que estamos haciendo en Punto Fijo Esta casa la iban a derribar, no la derribaron por el valor de su propietaria y por la solidaridad de los vecinos Acá esta humilde y hermosa mujer se defiende de esta manera Vamos a conversar con ella, vamos a conocer esta historia de valor, de coraje, de rebeldía Desde el sector Alí Primera, acá en Punto Fijo Esto que les está mostrando la cámara de Gregorio González Son los espacios de una vivienda humilde, pero hermosa, hermosa De una habitante del barrio Alí Primera 1, del sector Alí Primera 1, en Punto Fijo Esto es municipio de Los Taques, municipio de Los Taques en el estado Falcón Como ustedes saben, el sector Alí Primera fue uno de los más impactados por la tragedia que cumple dos años Estamos acá de visita en Los Taques, bueno, haciendo inventario de las huellas, de las cicatrices de la tragedia Y tuvimos el privilegio de almorzar, gracias a Dios, en la casa de Mirielis Patricia Hermoso Ella es una dama que reside acá y esta casa existe todavía, esta hermosa casa existe todavía Porque ella es una mujer valiente que impidió, a riesgo de su vida, que se la tumbaran Mirielis, bienvenida al Real de los Barrios Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó aquí hace dos años? Entiendo que tú estabas fuera, estabas trabajando cuando intentaron tumbarte tu casa Cuéntanos Sí, yo estaba trabajando y la vecina me llama, me dice que me van a tumbar la casa Aún teniendo yo mis corotos aquí adentro y mi hija durmiendo en el cuarto Los vecinos se pusieron con los barazos abiertos contra la máquina para no tumbarlo ¿Los vecinos rodearon tu casa para que no la tumbaran? Sí, sí, y mientras yo llegaba, porque ellos sabían que yo dejaba a mi hija aquí Bueno, resulta y pasa que la máquina dio la huerta y tumba la pared del lado del cuarto donde está la niña La pared del fondo, estando tu niña allá adentro Sí, estaba durmiéndola, porque ella estaba para ese entonces, ella estaba de vacaciones Cuando a mí me avisan, cuando ya yo llego, ya me habían tumbado la pared y la niña salió sobresaltada Porque claro, ya habíamos pasado el susto de la explosión, ella pensó que era que la compañía había vuelto a explotar ¿Eso pasó cuánto tiempo después de la explosión? Como 15 días a un mes, que estaban reubicando a las personas Pero me querían cambiar mi casa por una casa que prácticamente no estaban dando un papel O sea, yo no podía dar mi casa para que me adjudicaran una casa que a la cual no iba a ser mía Es decir, no te garantizaban la propiedad, era una casa adjudicada, más no iba a ser de tu propiedad No te estaban dando ningún papel de garantía Eso es correcto, eso es correcto ¿Y qué pasó ya una vez que tú llegaste acá? ¿Que hubo algún tipo de diálogo, algún tipo de conversación con esas personas que querían tumbar tu vivienda? Claro, yo para ese momento yo estaba muy molesta Molesta que el policía no haya como controlarme Pero yo estaba demasiado molesta porque me iban a matar a mi hija Y que dio la cara, prácticamente el alcalde no nos ha dado la cara Y después de la explosión el alcalde, aquí en el sector Ali Primera no ha aportado más Nosotros con el alcalde José Luis Iglesias no contamos aquí en el barrio Ali Primera Entiendo que vinieron dos funcionarios, un concejal y un activista político A convencerte, entre comillas, de que permitieras tumbar tu casa Sí, Saban Medina y el concejal Juan José el Yuri ¿Y qué pasó? Bueno, ellos se pusieron conmigo a Saban Medina, lo mandé a sacar de aquí de mi casa Y los policías lo sacaron para evitar un poquito más el problema Entiendo que llegó de manera irrespetuosa, ¿no? Exactamente Miriely es una dama, por eso ni siquiera quiere repetir lo que ocurrió Vecinos me informaron que lo que ocurrió es que ese funcionario Que ni siquiera es funcionario público, en realidad era un activista político Llegó aquí diciendo, tranquilos, tranquilos, que yo se lo meto suavecito Insinuando así que podía convencer a esta dama de permitir que le tumbaran su casa ¿Eso es correcto? Bueno, eso sí, fue verdad Bueno, entiendo que también había un concejal haciendo alarde de arma de fuego Bueno, sí, él se presentó aquí y como él es muy echón así Ese es Juan José el Yuri Llegó y cargaba su revólver y broma Y de la rabia que yo cargaba, yo por poco casi que le quito su arma Y se la siento él mismo por la cabeza Pues porque en verdad tenía mucha rabia para ese momento Tenía mucha rabia, mucha indignación Porque hacer algo, porque sin ninguna autorización No debería, el gobierno no debería actuar así Miriely, desde entonces hasta hoy, ¿qué pasó? ¿Te respondió de alguna manera PDVSA por los daños a tu vivienda? Bueno, sí respondieron PDVSA sí respondió para los daños Después, respondió después que pasó todo eso En verdad, sí respondieron Después que peleaste por tus derechos Sí, respondieron, todos los daños los respondieron Pero PDVSA a estas alturas Que supuestamente el presidente Chávez Supuestamente no, el presidente Chávez dijo en el NEOA ¿El NEOA qué es? Es en las oficinas del servicio administrativo de PDVSA Cuando Chávez vino, él dijo que esto era un Esto no era acto para vivir Hay una muchacha que se llama Wendy Que cada vez que Cuando cumplió el año La explosión Vino a ponerle españitos de agua tibia A mucha gente les accionaron casas Sin haberlas hecho Les dieron llaves Sin haberlas hecho ¿Llaves de casas que no existían? Y llaves de casas que no existían Ahora, para el segundo año Que fue ahora el 25 Que se cumplió dos años de la explosión Vuelve a aparecer la misma Wendy ¿Verdad? A ponerle pañitos de agua tibia A nosotros, a las personas de aquí del sector Que nos están O sea, nos están faltando respeto Porque es así pues Están faltando respeto a los vecinos La compatriota hermoso Se refiere a una funcionaria de PDVSA De nombre Wendy Aparentemente de apellido Lugo Que trabajaría en el área social de PDVSA Mirielis ya nos explicó entonces Lo que pasó aquí hace dos años Lo que ha pasado aquí de hace dos años para acá Hablemos ahora de lo que es la vida El día a día Mirielis es una mujer luchadora Es una mujer batalladora Mirielis, hacía sopas para vender Digo hacía Porque al parecer ya no es posible hacer sopa Ahora se defiende haciendo unas arepas exquisitas Mirielis, ¿qué es lo que pasó con la sopa? No, porque uno pierde Dejé de hacer sopa Porque primero y principal Antes un kilo de panza no costaba casi nada Ahorita está a 150 kilos Subió más del doble Y se duplicó Y para hacer sopa Tengo que calame colas Y colas Y colas Y no se consigue Cuando no se conseguía la costilla Que la verdura subió Que no, 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 no Mucho trabajo Pierde uno mucho tiempo en las colas O sea, demasiado Y el tiempo es oro Al incremento entonces En los precios de los productos Se añade Se suma El tema de tu tiempo Porque tu tiempo vale Si ya tiene que perder Cinco, seis horas Siete horas del día Haciendo cola Pero eso es Tiempo que no está trabajando Que no está produciendo Hay en este momento Muchísimas personas Muchísimas damas Muchísimas mujeres venezolanas Que aunque no hayan tenido La explosión de una refinería Al lado Han tenido otras cosas Tuvieron un deslave Como en Vargas O una inundación Como en En Cumanacoa O Bueno Que te digo yo Pues Se les llenó de petróleo La represa que les daba Agua limpia Como en Maturín O sea En este país Desgraciadamente Estos 15 años Tragedia Es lo que ha abundado Si te estuvieras viendo Una de esas mujeres venezolanas Trabajadoras Echadas para adelante Pero angustiada Desesperada ¿Cuál sería tu mensaje? Desde tu experiencia Desde tu esperanza Bueno Un mensaje Para esas damas Es que Seguir luchando Seguir luchando Porque somos Las mujeres Bastante batalladoras Y me gusta ser Una persona Bueno Me gusta ser No Soy una persona Trabajadora Y luchadora Gracias a Dios Por mis hijos Este es el testimonio Entonces De esta hermosa Mujer venezolana Mirielis Hermoso Acá Nosotros comimos acá Cocina rico Un pescado que se llama ¿Cómo? Pámpano Pámpano Se llama el pescadito Que nos comimos Gracias Mirielis Rar de los barrios Seguimos acá En Punto Fijo Rar de los barrios Denunciando las mentiras Rar de los barrios Por la calle del medio